Vale chicos, pues antes de comenzar con el vídeo quiero enseñaros esta pedazo de aplicación, vale, que se llama OneFootball, tiene más de 30 millones de descargas, es totalmente gratuita para Android y para ellos lo tenéis en la primera línea de la descripción, vale, pincháis y os la descargáis. ¿Y de qué va esta aplicación? Pues sirve para ver todos los resultados, rojas, amarillas, alineaciones, noticias al día del fútbol a nivel mundial, vale, de todos vuestros equipos, de vuestros jugadores favoritos y de vuestras ligas más importantes. Así que os invito a descargarlas, vale, os voy a dejar con un vídeo promocional en el cual lo van a explicar así todo un poquito más por encima y nada, nos vemos en el siguiente. También deciros chicos que tenéis camisetas súper baratas en una página de Instagram, vale, que os dejaré por la descripción, vale, se llama CamisetasFoot con dos U's y pues vais y le seguís en Instagram, le pedís camisetas, son súper súper hiper mega baratas, vale, las nuevas de la Juventus, de Cristiano, del Madrid, del Barça, todas las que queráis chicos. Así que ya sabéis, iros a la descripción que tendréis también su página de Instagram. Muy buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy en un nuevo vídeo y en este caso vamos a reaccionar a los mejores goles de la Liga MX 2017, vale, ya que no pudimos ver en este caso, no pudimos seguir día tras día, o sea, semana tras semana en la Liga MX. Ya sabéis que esta semana tenemos la sección todos los lunes en la cual salen todas las jornadas y reaccionamos Patrillo a todos los goles y todo. Así que hoy os traemos los mejores goles, vale, desde el área de golazos, vale, de la Liga MX 2017, vale, es un vídeo recopilatorio, perdón. Y nada, vamos a verlo, vale, poquita cosa más, espero que os guste muchísimo, suscribiros si no lo estáis que ya somos más de 50.000, muchísimas gracias a todos, en serio, sois increíblemente increíbles, o sea... Súper agradecidos, eso es, estamos súper agradecidos, así que nada, dicho esto, ahora sí, vamos con el vídeo y a ver qué tal sale, ¿no? A ver qué golazos hay, ponernos por los comentarios qué es lo que queréis, también para reaccionar en próximos vídeos. Vamos allá chicos, los mejores goles de fuera de la Liga, ojo, ¿qué hace Spiderman por ahí? ¿Qué es esto? Estaba Spiderman por ahí y se ponía las celebraciones, vamos a ver qué goles son, ya sabéis de todos los equipos de la Liga MX, si queréis lo mismo, pero con otras ligas, ponernos también por los comentarios, vale, que obviamente lo tendremos en cuenta. Y era en veranito, que es lo que mola, ¿no? Ver cositas de esta temporada pasada. Irving Lozano, el chucaso, a ver, golazo del chuki, mira, mira, vaya, 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 trallazo, vaya trallazo, eh, increíble. Lozano, a ver, Lozano es Lozano. Flipa. ¡Bum! Vaya trallón. En este caso 2017, Irving Lozano todavía no estaba en el PSV, ya sé que se fue el año pasado, creo recordar, y esta puede ser entre el anterior y el pasado. Vamos a ver, Alan Mendoza, Alan Mendoza. Joder, si ni se ha visto el balón, chaval. A ver si no se le ha repetido. Por el suelo, eh. Sí, sí, de pumas, ahí lo vemos. Ah, que la pega ahí con la zurda, y pum. Ah, ya. Escúchame. Que nadie lo ha visto. Que ni el portero, el portero ha dicho, ¿y este balón? ¿Cómo ha aparecido por aquí? No lo entiendo. Mira, 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 eh, qué bueno, eh, golazo. Sí, sí. Y además que es que le pega ahí un ostión. ¡Carlo Morales! ¡Pum! Pero, pero, por Dios, de Monarcas, en este caso, Carlos Morales. ¡Miro! ¿Por dónde entra eso, eh? Muchos que si Cristiano, que si Messi, golazo, pero es que mirad esto, eh. El control con la zurda y el disparo con la diestra es increíble a la escuadra. ¿Cómo va, eh? Me ha gustado, me ha gustado bastante esto. Ahí lo seguimos viendo que, como entra, entra perfecto, eh. Entra increíble, mira el otro por detrás. Toda la escuadra. ¡Yonatan Favro! ¡Pum! ¡Yonatan Favro! Sí, sí, qué golazo. Nunca había oído hablar de este jugador. ¿Cómo la pega? Joder, he hecho sí. Sí, sí, le mete un efecto, mira. Perfecto, la ha tocado. Sí, la toca un poquito, pero da igual. Aquí tenemos... ¿Qué dices? ¿Desde ahí? ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Es de Tigres? Te lo juro, para mí un gol desde ahí es casi imposible. Pero, pero, porque le mete ese efecto... Pero ves que pega en el palo y entra, o sea, que la pega ajustadísima. O sea, el portero imposible de llegar. ¡Qué golazo! ¡Madre de...! ¡Pum! Increíble, eh, golazo. ¡Dorlampabón! Este sí le conozco. Vamos a ver ya. Fue del área. ¡Pum! Venga, hasta luego. Venga, chao, crack. ¿Sabes? Este juego fue enrayado, ¿no? ¡Dorlampabón! Sí. Monterrey. Vaya chirlo, eh. Como... Qué hostia le mete al balón, eh. Y... ¡Uf! Increíble. Víctor... Joder, no me ha dado tiempo ni a leer el nombre ni a metió gol. Víctor Malcorra. De falta también, o sea, tranquilamente. Mira, ahí lo tenemos. Un pasito. Y colocadísima. Qué golazo, eh. Bueno, este tampoco me parece para tanto, ¿sabes? No, pero, eh... A ver, es complicado porque tiene que pasar el balón por encima de la barrera y bajar... O sea, en un espacio... Lo de la barrera tampoco, pero bueno. Ostras, chaval, qué buen gol este también, ¿no? A ver, vamos a verlo repetido. He visto la jugada ahí un poco, pero... Este hombre... A ver cómo... Hostia, es que este es desde muy lejos, eh. Es que es demasiado lejos. Es que este le mete un... O sea, le tiene que meter una potencia ahí. Mira, el balón ni gira, eh. Si te das cuenta, le pega el balón y el balón no gira. El balón va recto. Rodolfo Pizarro, este sí le vi a este gol, porque cuando reaccioné a Rodolfo Pizarro... Vaya golazo, metió. Cómo la engancha. Ahí vemos con el ampulido. Vemos aquí, mira. ¡Pum! Y la engancha... No es verdad que... Es verdad que no es un golazo por toda la escuadra, pero simplemente el hecho de engancharla con la derecha... Desde la altura a la que llega y cómo la pega... Es brutal, es sensacional, eh. Me ha gustado mucho este gol. Mira ahí. ¡Pum! Y ya estaría. Cómo le bota ahí... Genial, vaya golazo. Me ha gustado, me ha gustado este gol. Gabriel Auche. O Auche. No sé cómo se llama. Es de ahí, venga. Tira. Toma. ¡Hala! Es que me encanta cómo entra esos goles porque... O sea, pero por favor, mira esto, Patricia. ¡Patricia, mira esto! Que entra... Es que entra... O sea... Eso es imposible, por favor. O sea, hay un tío eso o algo que mueve el balón o yo qué sé. Es que mira, tú imagínate que hay... Hay un... Una telaraña, pues ese hombre la ha quitado. Brian Ravello. O Ravello. Es como controlo. Qué bien. Tío, pero ¿cómo pueden hacer eso? No lo entiendo. ¿Cómo puede meter ese gol? Mira, primero el control. Con el exterior. Y ya, así. ¡Pum! Sin pensarlo. Sin pensarlo. O sea, sin... Seguro de sí mismo. Pero, pero, por Dios. Esto es imposible, ¿eh? Y hasta luego. ¡Madre de Dios! ¿Cómo? Vemos ahí cómo contó con el exterior y... ¡Flash! ¿Ves que la pega cruzadísima? ¡Cruzadísima! Giannini. Ahí tenemos a Giannini. También otro jugador al que reaccioné. Vamos a ver cuál es el gol que mete. Ah, sí, sí. Este sí le vi. A ver. Bueno... Este gol... Golazo no es... O sea, yo lo veo un buen gol. Es un buen gol colocado. Pero también, es verdad, que mira dónde le pasa al portero. Es que le pasa al lado, prácticamente. El portero ni se tira. Nada, nada. Ángel Mena. ¡Diud! ¡Uy! Ángel Mena, hijo. Te como el nepe. ¡Madre de Dios! ¡Mira qué golazo! Pero, como me te puedes... Pero, ¿habéis visto dónde estaba? Sí, sí. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre! Guido Rodríguez. Vamos allá. ¡Ojo! Pero... No me he enterado de la jugada. Está súper lejos. Bueno, pero... Mira, aquí lo vemos. ¡Ahí! ¡Pum! Y gol. Tranquilamente. Y ya estaría, compañeros. ¡Madre de Dios! Rubén Sambueza. Joder, otro de falta. Rubén Sambueza. Vaya golazos. Estamos viendo de falta. O sea, es que... Si ven la falta... Este ha sido bueno. Es que... O sea... Pero mírale. Es que no le hace falta ni coger carrerilla ni nada. O sea, está al lado del balón. ¡Pum! Mira. Bueno, coge un poquito, pero muy poquita carrerilla. Y toma, con calidad, con tranquilidad. Y a la escuadra. Que sí, que sí. Sí, como baja el balón. Con efecto coge. Estos goles son geniales. Dos lampabones otra vez. Ojo, aquí le vemos. Y... Es que coge las boleas. O sea, mete unas boleas este hombre. Mira, como controlo con la zurda y con... O sea, sí, con la zurda y con la diestra. Como la empiña. Control con la zurda. Tom. Y el portero va a ver. El portero... Que no ha visto ni huevo, Julio. Bueno, ahí el control. Y que remate. Qué bueno. Ahí viene el surtado. Uy, bo. ¿Qué ha pasado ahí? Ah, que era el portero el que ha salido. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué ha ocurrido ahí? Mira el portero ahí. Hasta luego. El portero se va. Pues obviamente... Y toma. Ahí tenemos al surtado. Madre mía. ¿Por qué no por qué ha salido tanto en el último? No sé. Iba un contrabalón ahí absurdo. Pero realmente ahí no hacía falta ni salir, ¿no? Bueno. Pues es que había gente, yo creo. Víctor Malcorra. Madre de Dios. Malcorra, hijo. Y además es en el mismo partido, ¿eh? Porque son los mismos jugadores. Y los mismos equipos. Mira, qué trallazo. Madre de Dios. Malcorra. ¡Pum! Hostión al balón. Y golazo. Desde fuera del área, increíble, ¿eh? Todos. Dios, chaval. Qué buen gol, tío. Bueno, chicos. Pues hasta aquí el vídeo de los mejores goles. La verdad es que he habido golazos por todos lados. Sí, golazos todos. O sea, me han encantado. Menos el que te he dicho así, que ha sido más normalito. Y luego el de Giannini también, que ha sido un poquito al lado del portero. Han sido golazos increíbles, chicos. Si queréis que sigamos haciendo estos tipos de reacciones o vídeos así, estaría genial que nos pusierais por los comentarios. Que dejáis ahí a ver si hagamos a los 2.000 likes. Estaría genial, la verdad. Sois increíbles. Suscribiros si no estáis. Muy importante. Seguidnos en las redes sociales para que os mandemos saluditos. Sobre todo este fin de que mandaremos saluditos o mañana o pasado. Mañana habrá directo, ¿vale? Muy importante. Queremos veros ahí en directo a todos. Y nada, dicho esto, espero que os haya gustado. Como siempre, ya habéis visto un nuevo diseño en el canal. Así que dejar ahí mogollón de apoyo. Y nos vemos en la próxima, chicos. Chao. Vengo con el tito del FIFA. Éxito se quisa. El plaf lo autoriza. Se vicia. No te compares a este séquito porque haces fifias. Tratamos con cariño al mando. Un gol por caricia. De la cantera de la Juventus. Con clase. Fuimos la inspiración para el David de Miguel Ángeles. Arte. Convertido en fútbol. No hay quien los frene. Tres o cuatro directos semanales se vienen. Y eso es tremen. ¿Quién los controla? Tanto tiempo en el gimnasio. ¿Cómo no van a saber subir la bola? Esto va dedicado a todos tus suscriptores. Hoy solo son mil. Mañana seremos millones. Yeah. Es el plaf, tío. Con el tito del FIFA.